MIGUEL ATZI ¿Cuál habrá sido la reacción de Miguel Atzi? No sé, cuál es tu opinión ¿Debería bajar el güey? Puede ser que sí No creo que se ponga mal No sé ¿Qué vamos a decir ahorita? ¿Le vas a decir? No sé si decirle ahorita Vamos a ver qué hacemos Continuamos ¡Ay, ay, ay! ¿Está marcando Miguel? ¡Miguel! ¿Qué rollo güey? ¿Qué rollo? ¿Dónde andas? ¿Cómo andas? ¿Qué andas haciendo? Aquí en el suche Órale ¿Y cómo andas tú? Bien, aquí voy a la ley Y A la ley Aquí fue una de las que estoy hablando que metía Oye güey Oye güey Dime Me hicieron una maldad aquí en el suche Y yo no sabía que estaba avisando O que fuiste tú, o que está grabando asco Ahí en general A la ley Pero ¿Pero maldad de qué? ¿Qué te hicieron o qué? Llegaron Yo digo que fue en la noche, en la madrugada Ajá Y nos borraron toda la firma ¿Está en la pared toda la firma? ¿Está culero? Tenemos un año güey Aquí en cuanto a toda esta firma Si, si no pues si te entiendo A la ver, ni está culero el cuadro ese No pues sin palabras güey No, 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 no sé qué pedo Ahorita que meto tú, tú me estás diciendo ¿Tú qué hiciste anoche o qué? ¿Anoche? Sí Nada, ahí está en la casa güey En el cuarto este En la computadora ¿Por qué? Si le pregunto a tu tía ¿Me vas a decir eso? No pues mi tía no está ahí La pregunta de la diela güey La diela es la que está ahí en la En la casa Porque mi tía está en la En la casa del Watsi No me creo ¿Piensas que yo soy o qué? No pues Que andan grabando algo Queriendo hacer una broma o algo güey Pero pues Dijo que es una broma Si está muy culera Porque es directamente Recarte con el negocio güey No pues yo sé que está culera güey Por eso yo no haría eso Por eso yo no fui güey O sea yo güey Además de que es con el negocio Con los clientes también Porque los clientes Vienen pues Va a ver todo ese rollo De que pues Ya vas a firmar ahí Y todo ese rollo No pues sí güey Este No, no la neta Yo No tengo nada que ver con eso padrino ¿Y no sabes nada de eso? No güey No pues si supiera algo A lo mejor que te dijera Ya está güey Cuando tenga chance güey Porque me eche la mano de rayar otra vez güey Por favor Ah ok güey Está bien Si quieres en la tarde me echo la vuelta Y te firmo Ya está Agarra pues Salgo güey Gracias Ánimo Miguel Perdón Miguel Ats Perdón pero no pido perdón Ah sorry not sorry pues ¿Sí me explico? Miguel Ats Miguel Ats Miguel Armani Exchange Ats Ya está grabando Ya está grabando Ya está grabando Aquí en la casa güey estoy bien malo ¿Y eso qué tiene? Me agarró la tos güey no sé qué rollo Ahora ¿Qué está? ¿Entonces? Si carnal Si Yo ¿Cómo anda? No pues anda averiguando aquí algo güey porque Vinieron y le cagaron aquí en el En el Suchu güey y ando viendo quién fue la neta güey ¿Pero cómo que la cagaron? Pues Vinieron y pintaron la pared güey donde están todas las firmas y pararon un mensaje ahí y me borraron todo güey Verrega ¿Y qué te pusieron? ¿O qué? Me pusieron ahí Me puse un mensaje ahí de que sin llorar no sé qué algo así me pusieron me acuerdo desde los nascados que andaban y ni le puse mucha tensión y nada más me vine para acá a ver quién fue ¿Y sale varias da güey? Me puso un vergal güey Había de músicos Había de... 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 de mujeres De gente que no era aquí y de chuliacán En todos lados ¿Entonces no sabes qué onda güey? No pues yo me la he pasado aquí güey en la casa ¿Y no supiste de nadie en ahí que dijera que iba a ser esa broma? ¿Por qué no me acuerdo que sea una broma güey? ¿Por qué? Un cinco señor ¿Por qué no... no... no se robaron nada? Nada fue lo único que hicieron Un cinco sello Pues ya lo último que me queda es el rush que es el... el que me lo dudo porque no graba bromas pero... No vaya así ¿Y las cámaras? Las cámaras me las apagaron... me las apagaron güey están apagadas las cámaras Pues tiene que ser alguien de confianza porque... Pues sí lo que estoy viendo primero estoy marcando a todos o sea... Porque si dice que no forzaron nada y esto y del otro... Ya la gente está adentro le estoy dando una oportunidad de... de que... pues de que digan... O sea estoy haciendo esto para que me vean que estoy marcando y eso y que ando buscando y que ando manocado O si no se pillo Yo... pues sí Pues sí Pues sí Hay chance de que venga ni se arriba ni lo venga Entonces si no te dicen lo ple lo va a correr Pues es el responsable porque no creo que hayan sido todos No pues ni hablar... este... Porque esa man está mal güey está muy mal porque la raza viene siendo más futuro que yo Me sirve que... que firmamos el escuadr ahí primero más grande porque ya te acuerdas que nos habían... Nosotros pusimos una firma discreta y se salieron de la tanga pues... Mi amor... No pues sí que ahí cuando tenga chance venga... venga a firmar también ahí... Ya está Ya está... salgo pues... Ahí estamos güey Más falta el rojo y a ver qué hago así... Más fuera un sueño y yo hago pulgando bien jodido... Ya está bien... salgo Dale pues... Vamos... Oye güey... ¿Qué te pareció? Lo que no me gustó güey es que dijo que iba a cepillar a los morros si no le hicieron nada... Dijo que le iba a dar cepillú güey... ¿Qué opinas sobre eso? No pues nada más... Ya nos estamos metiendo con el sale de los pobres morros pues... Ya me dieron placa los plebes güey... Yo no puedo con esto... No puedo con esta situación de que vayan... Enchinchar raza porque no van a... No van a pillar pues... Ay... ¿Qué vas a hacer? Me voy a echar de cabeza güey... ¿Vas a decir que tú fuiste? El chiste era dejarlo unos dos días ahí va... Sí pues el chiste de dejarlo rato ahí pues... Me confieso me confieso... Que está bien embargado el Miguel güey... Que va a correr a los plebes y todo esto... No pues tú sabes padre... Me mato, me mato, me mato... Tú sabes... Te quieres matar... Vamos a ver cómo responde... Si, si... Si me animo... Arre pues... Ah la has marcado, la has marcado... Sí, sí, sí... Bueno... ¿Qué rollo güey? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Ya diste? No güey... No güey... Ya le ha marcado el rojo... Cevichurros... Crick y Chay... Creo que Tony no tengo el número güey... No sé si me lo podrán pasar... Para marcarle güey... No, 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 no... No es necesario güey... Pues tengo que dar con quién fue güey... Esa madre pues... Es algo que me hizo alguien... Para hacer una broma güey... Está bien declarado güey... ¿Y a los plebes qué rollo? Ya los vas a correr... Pues a ver quién... Quién dio el acceso aquí güey... La neta pues me tienen que decir... Quién dio el acceso aquí pues... Porque esa madre... Alguien tuvo que dar el acceso aquí... Pero ya se la cantaste pues... Que si para ahora no dicen ya... Pues se la voy a cantar güey... No güey... No es necesario esa madre güey... ¿Eh? No es necesario... ¿Por qué no? Pues tengo que saber quién fue güey... Tiene que haber un responsable aquí... No es como... Para que quede esto... Pero responsable si lo voy a correr... No pues si... Pues si... Si me dicen quién fue... Y si... Y si... Si yo te dijera... Hipotéticamente hablando... O sea... En un universo paralelo... Así... Si yo te dijera... La neta Miguel yo fui... Qué rollo... Qué diría... No pues estaría muy mal güey... Pero en un universo paralelo pues... O sea... No en este... Pues estaría muy mal güey... Quien haya sido está muy mal... Si me trompeas... No... No llegaría a ese punto... Pero la neta si me gustaría... Es que la neta Miguel güey... La neta yo fui güey... No mames loco neta... ¿Por qué güey? Una disculpita... Aquí está abajo en la banquita güey... En cuanto baja... No mames loco güey... No mames loco güey... Es otro pedo güey... Está muy mal güey... La neta ven para acá güey... Tenemos que ver eso ya güey... Es otro pedo güey... Es otro nivel güey... Está muy mal... No me descuentes tampoco... Opa no no no... Ven para acá güey... Ahí está... Ven para acá... Aquí te miro... Yo no voy a ir güey... No va a recetar una... Yo no voy a ir... No vas a ir culo... Porque usted dijiste que te ibas a ir... Me encanta que andabas en la bola no... Yo voy a ver... Yo si voy a ir... Pero lo voy a dejar enfriar tantito... Yo voy... Ni un 5... No si voy... Mira que se enfide... Grábalo... Grábalo a la sorda... No voy a grabar... Grábalo a la sorda... A ver que te dice... Grábalo... Si... Que lo grabes a la sorda... A ver que es lo que le dice... Vamos a grabar esta conversación... A un nuevo video... Eso compa niño... Comenzamos... Te vas a poner huevo... Vamos a ver... Ya güey... Me tiene tranquilo... Que ahí están las firmas... Abajo... Si, si... Me tiene tranquilo... Pero yo quiero ver... Hasta donde llega Miguel... Pero el no sabe... Miguel es tranquilo... No sé que no va a llegar a los trompos... Pero quiero ver... A que nivel llega pues... Vamos... Me presento yo también... Me presentamos... Ustedes que opinan... Me presento... O no me presento... Vamos a presentar... Hay que presentarse... Ante la justicia... Pero yo no se la voy a soltar... Hasta que ya lo vea... Queda... ¿Me entiendes? Hay que decirme... Que... 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 ¿El Miguel no debe bromas? Vamos verga... No debe bromas... Hay que ir... Hay que ir a hablarlo con él... Hay que ir a hablarlo con él... Tu graba... Mi niños... Pues hicimos cambio de cámara... Porque esta es la que tiene micrófono... Y necesitamos grabar la conversación... De una forma clara... Entonces... Pues ya le dijiste que era estupo... Hay que ir grabando ya... Vamos a grabar la conversación... A ver qué pasa... ¿Te explico? A ver... Ya le dijimos... Ya le dijimos... ¿Y a qué? Ya le dijimos a Miguel... ¿Y? Está bien amalillado... Que quiera platicar conmigo dice... Pero no le diga que yo fui verga... Ay... ¿Qué le voy a decir? Hay que echarle la culpa a alguien... Al Ema... No... Porque dijo que iba a correr a quien... A quien... Fuera... Pero ya el último yo meto la mano por él... Es cierto... Dile que fue él... Fue el Ema... Y... Ya el último ya meto la mano yo por él... Al fuego... Para que no me hable cagándome el palo pues... Sí, 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 sí... Graba, 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 graba... Gracias... Bueno gente... Nos encontramos aquí en las afueras de Palsuchi... Y... Y vamos a presentar una... Una batalla campal... Entre... Su compa Mielatz... Un tipo de rancho... Y el niño... Ahí viene, ahí viene... Ahí viene, ahí viene... Abro así de espalda... Espalda, espalda, espalda... Estoy tranquilo porque ahí están las firmas pues... Pero hay gente güey... Ay que tiene... Él lo ve... No, ya se va... No, ya se va... No, ya se va... Eh... ¿Y Miguel? Ahí estás, ahí va... ¿Eh? ¿Eh? ¿Estamos filmando o no? ¿Qué rollo güey? ¿Cómo andas? Siéntate, siéntate, siéntate... Vamos a hacer una conversación al nivel... Pues siéntate, siéntate... Si no me paro yo también... Allá vives... ¿Ah? ¿Qué rollo? Pues qué rollo güey... Dime tú qué rollo... No pues... Nos aventamos una... Una maniobra ahí... ¿Cómo la viste tú? No pues... Yo la vi muy mal güey... Ah... Ahí... Esta sí güey... Ya güey... Pero las podemos conseguir las firmas güey... Otra vez... Ay... ¿De dónde me vas a traer a toda esa raza de afuera güey? ¿Por qué? Porque no nomás son... No nomás son nosotros güey... No nomás son los youtubers de aquí güey... No nomás no hay raza de aquí güey... ¿Por ejemplo quién estaba de afuera? El Akim... El Akim... El Akim... Este... El Yakompa... Este... Hay músicos que no sé ni qué... Ni... No sé ni qué pedo... Sí... Sí... El Angulo está en Guadalajara... No... Pero ese güey está lesionado... Ya ni juega... No... Siéntate... Siéntate Chayamense... Espera que estás ahí parado... No pues yo estoy grabando todo aquí... Ah bueno... Ay... Estás pintado güey... Eh güey... Perdón güey... Es que... Tú sabes que andamos... Es que la pared se miraba ya suciona... Sí... Sí... Se miraba suciona... Pues nunca la pintamos por eso güey... O sea era... Era borrar las firmas... Nosotros te hicimos el favor... Los niños te hicimos el favor güey... No pues... Pues... ¿Era un símbolo? Sí... Era un símbolo... Era como... Uff... Dejarnos sin... Es una identidad que tenemos güey... Es la gente lo... Lo que viene a ver güey... Como esté la pared... Pues la gente la viene a ver... Y se toma fotos con ella güey... No solo es eso güey... No solo es eso... O sea... Que la gente le gusta venir a ver eso... De trabajo... Me gusta venir a ver eso... La gente le gusta... Tomarse su fotito ahí... Están sentadas... Están leyendo quién firmó... Quién no... A ver quién conocen... Y este quién es... Y este quién es... Y pues ahí se genera... Pues ya ni modo güey... Pues ya si eso... Ya ni modo... ¿Qué vamos a hacer? No... Yo no sé qué decirte... Porque ya no tengo manera pues... De regresarla... Pues sí güey... ¿Qué vas a hacer? Ya pintamos güey... ¿Puedes conseguir todas las firmas o sí? Pues poco a poco... Es el detalle pues... Hay gente que viene... De todos los estados... Viene del otro lado... De Estados Unidos güey... Y pues... Es lo que le da valor al negocio... Le da valor al negocio pues... Todas esas firmas... ¿Y cuál es tu postura? Siento que sí güey... La cagaste niño güey... Ah... ¿La cagué? Siento que sí... La cagué solo... Siento que sí... La cagaste güey... Este... Pues yo llegué ahorita güey... ¡Ey! ¡Cállate! 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 ¡No me estás ayudando tú! Ah... ¿También está involucrado el Chay? ¡Ah! No... A mí me marcó el niño hace rato... Y me dijo... Eh güey güey... ¿Por qué quiero grabar un video? Y aquí está güey... Ay... ¡Jalaste machina! ¿Te estaba riendo entonces? Ya te viste... No está bien... Güey... Es que ya... Pero es que estamos en el rollo de la broma güey... Pero... ¡Tú me debes broma! ¿Qué broma te debo güey? ¿No te acuerdas en el panteón como me tronaron las patas con los pinches puetes? A mover... ¿Pero esa broma quién te la hizo? ¡El Chay va velado de derecho! ¿El Chay te la hizo? ¿Quién la hizo? ¡Yo! ¿Qué broma con puetes? ¿Qué broma con puetes? ¿Quién se robó los puetes en el panteón cuando estábamos dormidos? ¿Cuál panteón? Fue en el motel... En el motel... Ya me lo pegó el drinky a la bestia... ¿Eh? Pero te la hice a ti güey... ¡Ay que tiene! ¿No te hice un daño a tu área de trabajo güey? ¡Ay! ¿Es tuyo? ¿Tu espacio? ¿Tú te metiste en mi mente? ¿No puedes dormir? ¡Jajaja! ¡Varga! ¡No puedes dormir! ¡Te metiste en mi mente ahora! ¡Ay! ¿No puedes dormir porque estás pensando en los puetes? ¡Ya Luis se ríe! ¡Ya Luis se ríe! ¡Ya! ¡No! ¡Mira! ¡Ya estás viendo tu mamada! ¡Plática de mamada! ¿A poco si corre a los plebes güey? ¿Y por qué no güey? Ellos saben que es su trabajo güey, no cuidaron su trabajo, ellos tampoco güey. ¿A poco si eres capaz de correrlo por la firma güey? ¿Y por qué no? Si a ti te corrieron porque pusiste llorón en una pared, que no los corre a ellos que me borraron todas las firmas. No, pero ese vato si era llorón, ¿tú eres llorón? No, pues no, yo si aguanto güey, pero... Se ve que si está llorando viejo, la neta. Si se aguanta, se nota. Se nota que aguanta. ¡Ah! No, si. Si se nota que aguantaba. No, si, te voy a deshacer, te voy a borrar el canal de un año de trabajo. Todos los videos de un año de trabajo te voy a borrar. No, no me voy a trompear porque nos calentamos y a la vez. No, ay pues, ¿y por qué vas a...? Bueno, bueno. ¿Eres el afectado tú aquí o qué? Pero es que tienes que aguantar, güey. Ay, ¿por qué voy a aguantar eso güey? La carrilla, pues. ¿Cuál carrilla? Bueno, ¿qué quieres que haga pues con esa firma? Vale, cámese, cámese. Quiero la firma güey. Pregúntale a la raza, la raza, ¿quieren la firma o no? ¿O quieren que se quede eso que dejaste ahí? A ver, que diga la raza, que se quede eso que está ahí. ¿Y no desentraste el mensaje? ¿Cuál mensaje? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sin derramar lágrimas, morro. ¿Porque dices lágrimas que tú dices llorón o qué? No, no, no. S-D-L-M, pues. S-D-L-M, pues. S-D-L-M, pues. ¡Ja, ja, ja! Ya sé, es que... Eso que tiene que ver, güey. ¡Ey, sí, déjalo güey! ¡No, mame! El S-D-L-M merecemos un murito para nosotros nomás, güey. Ahí no está el muro allá con las placas de todos. ¿Otro? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Está bien? ¿Está buenito, güey? Ya, es un beso, mendi. Es un miguelada. ¿Qué quieres que haga con las pinche firmas, güey? Uff. ¿Qué voy a hacer, güey? No puedes conseguirme las firmas otra vez de todas las razas. ¿Quién dice que no? No sé, pues. ¿Y cómo las vas a conseguir, güey? Te las pongo mañana ahí, bueno, está. Para mañana me las vas a tener ahí. Ponle feria. Ay, ¿por qué te voy a pagar algo que destruiste tú, güey? Pues me estaba apostando que no las vas a conseguir. No, no te estoy apostando. Te estoy preguntando. Te estoy preguntando cómo le vas a hacer. Tienes un millón de pesos, güey. ¿Cómo las vas a tener para mañana este güey? Mi feria. Ay, ¿por qué te tengo que pagar algo que hiciste tú? Pues dices que no puedo conseguirla con mañana. Te estoy preguntando cómo le vas a hacer. Ay, ¿a ti qué te importa cómo lo voy a hacer yo? Ay, ¿cómo no me va a importar si es mi negocio del que estamos hablando? Quieres la firma para atrás, me dijiste, ¿no? Así es. Ay, ¿qué te importa cómo le haga yo? Ah, pues dale como quieras, entonces. Nada. Nomás te me las firmas ahí. Mañana te las pongo ahí. Ah, bueno. Para mañana las quiero ahí. Vale. Pierro. Se calienta, se calienta. No lo callo. Con la ve, con la ve, con la ve. Es un tiro la Berni y después ya está entrada. ¿Le ponemos los guantes o qué? ¿Le ponemos los guantes o qué? Fumión, no te tengo. No, no te tengo miedo. Ay, a mí sí me dicen cobarde. No, pues no, yo sé que así le va a entrar, pero... No, no, no. Está peinando la verga. Sale. Continuamos. Mi niños, estaba intenso el ambiente aquí. Ya tenemos resuelto, obviamente, todo este tema. A excepción de que no sabemos si el tablarroquero va a tener chance de atendernos. Está bien tenso el ambiente, Miguelito. Me pasa, me voltea a ver. Me voltea a ver pala, a ver... Pero ahí están las firmas. O sea, yo estoy muy tranquilo porque yo sé que las firmas ahí están. Y que no va a haber mayor inconveniente, ¿no? Al menos que se venga la pared también. ¿Cómo te caería? ¿Cómo te caería? Estoy tranquilo por el hecho de que ahí están las firmas, pero no estoy... No estoy tranquilo con la apuesta, güey. La apuesta que le dice que para mañana. ¿Por qué? Porque yo no dispongo del tiempo del tablarroquero, pues. Entonces... ¿No lo fuéramos quitando otros? No, güey, lo arrancamos mucho. ¿Ya viste? No lo pudimos poner. Arrancar bien menos. Pues ni modo. Pues está la roquero, pare. Y bueno, raza. Vamos a echar unas llamaditas. Tirar cables. Para ver quién nos puede resolver este tema. Yo supongo que la misma persona que nos apoyó para instalarlo. Y bueno. Continuamos, continuando. Acompáñennos en esta travesía. Y la verdad, sale. Miguelito hasta ya había subido unas historias. Viene enojado diciendo que iba a dar con los responsables. Y que iba a tomar muchas cartas en el asunto. Y que güere, y que guara, que güere, que güere. Y aquí la raza, aquí el sushi está comentando que... ¿Qué están comentando la raza? ¿Qué están comentando la raza? Pues la gente me dice que... Si fueron, no sé, bichurri, que no sé qué. Pero nadie sabe qué rollo. ¿Qué pasó con las firmas? Así que no es bien. Que sí que pasó. Que sí se pasaron de lanza, la verdad. Sí, sí, sí. Hasta la gente se aguitó, pues. El mensaje fue lo que más me agradó a mí. Pero pues sí, la gente sí. Hasta la gente se impactó. ¿Te echaron gritos? Sí, pues. Por lo que viene la gente. Y hablar. Este... Miguel ya no va a vender sushi ahora. Ahora se va a dedicar a juntar firmas. Y va a cobrar por entrar a ver firmas. Ya no va a vender sushi. Porque nomás viene por eso la gente, pues. No, por el sushi también. Está bien pasa ahí toda la gente. La gente que sí. Así están. ¡Ah, pal sushi! Juliacanel, Miguel, 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 Miguel. Oye padre, ¿ha habido cuestionamientos acerca de las firmas entonces? Sí, güey. Machín. Han preguntado, han preguntado. Sí. Machín la raza. Que si por qué borraron esa madre. Que si quién fue. Que si quién fue. Así es. Pero que está más perro así, sí. ¿Eh? Que está más perro así. Que quedó más perro así. Bueno raza, sí vamos a dejar entonces la pared. Porque ustedes son los que mandan. Y ahí estamos pendientes. Pues ya viéndolo bien, no se nota tanto, 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 tanto. Ya viéndolo bien, no, 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 no. Tiene buen lejo. Se ve bien. A mí me agrada. Ay, a ver que me caigo. Carnal, ¿sabías que el responsable de estas acciones va a ser procesado ante el juez Miguel Axe? Ah. Ah. Cualquiera que esté involucrado en este asunto. Se va a ir para el hoyo. ¿Oíste chino? A para el hoyo ya. Depende, pero. Al prestas. ¿Tú crees que logre conseguirlas para el día de mañana? Toda la firma. Eh, probablemente a lo mejor falsifica para que se ponte. Lo que pasa es que hice un acuerdo con Miguel Axe. Ah. Hice un acuerdo que pa' mañana, pa' mañana le voy a poner las firmas ahí. ¿Crees que tenga el poder necesario? Puede ser. Ay, choverga, me tiene mucha fe este gallo. Sale. Mis niños, nos encontramos de nueva cuenta en las instalaciones del Pansuchi. Un gran sushi, de verdad. Tiene que venir a probarlo y, 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 y. Y arruinaste. Y, y. Y sentí la mirada, sentí la mirada. Y, y bueno, estoy aquí para honrar mi palabra. Y yo te dije que te las iba a tener el siguiente día. Pero pues, nos fuimos a mochis. Hicimos viajecitos. Estuvimos trabajando esto, el otro. Y como no le metiste a feria. Ah, si te iba a pagar para que me pusiera la firma otra vez. Lloviéndome mojo. No, pues también tronándome a susto. Ay. No, pues sí. No, pues sí, 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 sí. Si truzas trueno. Lo agarra a seriedad, ni porque le hice una avería buena. Ya, ya, ya. Ya lo digirió. Guacha, guacha. Grabe aquí, grabe aquí. Puse un guardia. Jeje. Puse un guardia para que la raza no se aviente la maniobra. Y se tomen las, las pictures. Te agrada. Bueno, migalax. Ya entrando en seriedad, wey. Yo estoy aquí porque vengo a honrar mi palabra. Yo no sé si te imaginas cómo vamos a cumplir el, el objetivo de, de, de volver a poner las firmas tal cual estaban. Pero, yo tengo unas bajo la manga. Eh, te prometo que media hora, te las pongo ahí y las firmo. Pues quiero ver que cumpla loco. Quiero ver que cumpla, a ver si. Métele feria ahora sí. Ay, como que te voy a pagar algo. Métele feria. ¿Por qué te voy a pagar algo? No, no, no. Pero la feria es de, si puedo ponerlas ahí en media hora. No, es que si tú dices que puedes es por algo. Picao, Miguel. No, no sé. Bueno, voy a picar botones ahorita y voy a hablarle al especialista para que repare esto. De hecho, voy a venir con un trapo, una franela y yo lo voy a tallar y eso va a hacer todo. Eh, wey. Una franelita para limpiar aquí que, no. Seguramente vas a quitar todo con un trapito. Ay. Seguramente. Bueno, con un trapito no pues, pero le vamos a hablar al experto en paredes borradas para que se aviente este trabajo. Vamos a picar botones y volvemos. Dale. Bueno, vamos a presentar entonces al encargado de resolver esta circunstancia. Güero, pásale. El güero llegó. Mira. Este güero llegó. Él es el responsable de haber aventado este trabajo. Creo que le había dado permiso. Que me van a querer por cada día. El güero, el güero, el güero, el güero. Se limpia, se limpia la mano, se limpia la mano. Eh, eh, wey. No, pero ¿sabes qué? Aparte de que no tiene la culpa. Él va a arlar. Muéstrale. Quítala. Quítala el guardia. El guardia, el guardia, el guardia. Puso guardia, puso guardia, puso guardia. Eh, eh, pero. Grábala, mi hija. Grábala, grábala. Eh, pero vas a destruir la pared, wey. No, wey. No, wey. No, wey. ¿Qué haces? Todo bien. Hijo de tu puta madre. Madre, wey. Ya sé lo que hiciste, wey. Ya sé lo que hiciste. Sobre pusiste una, una. Entonces todas las firmas están ahí abajo. No. ¿Quién está abajo? Hombre, loco. ¿Es neta, wey? Sí. ¿Ya viste? Díganlo, wey. Díganlo, wey. De forma firma, a Verdin. Ahora sí viene lo chido, wey. Sí. Eh, wey. Eh, wey. Eh, wey. Está bien. Todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. No, 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 no. Eh, wey. ¿Cuándo hicieron esto, wey? Lo hicimos... ¿La tendencia? Lo hicimos por la noche, wey. Vinimos un día, pero no pudimos. Lo pospusimos al siguiente día y lo hicimos el siguiente día. Antes de que tú llegaras, el último día cuando tú viste, pintamos todo esto. No, hombre, wey. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me lo morré de inmediato. No, wey. Pues se quita esto, mira. ¿La puedo jalar tú, wey? No, no. Oh, no. Pues si la cagas, cagala tú. Si la cagas, cagala tú. ¿Estás? Oh. Eh. ¿Te gustó? Igualita. Igualita. Eh, wey. Fue un verdadero placer, wey, haber realizado esta bromita. En realidad, estoy agradecido por el ingenio que tuvimos el chay y yo para realizarla, ¿no? Y por el trabajo que se aventó el chino cochino. O digo, el güero. El güero. El güerejo y algo más. ¿Lo hiciste, wey? No, wey. Le quedó bien perro, wey. La gente le quedó bien perro, wey. Ahí están las firmas. Acá ahí se llevó la del H19, pero pues. ¿Quién es el H19? La H19. ¿Sabes? No, hay varios que no deberían estar. Estamos haciendo un llamado para que no estén interviniendo la pared. ¿Por qué? Porque es una pared exclusiva. Así es. ¿Cuántos likes? Y la pintamos de a de veras. No, no, no. Váyanse a la verni. ¿Cuántos likes? Váyanse a la verni y le dejamos que hay una pintura negra. 20 mil likes. No, vente a la verni. No, no, no. No, no, no. 20 mil likes. Está loco, está loco. Se va completa, se va completa. Ah. Que la gente le comente. Comenten y pongan ahí para borrarla, para limpiarlas. Y ir sacando razas que no deberían estar y hacer una pared nueva. Hacemos una división para que se vea bélico. ¿Cómo te querías? Oye, Azeira. ¿Qué? Empezamos a juntarlas aquí. Y vamos borrándolas de acá. O sea, las que vayamos poniendo aquí y vamos borrando de acá. Sí. Me agrada. Para que se vaya viendo clean, pues. Me agrada. Necesitamos limpiar este cuadro, güey. Esa es la idea, güey. Esa es la idea, güey. ¿Aquí quién es, güey? Mira, guache, güey. ¿Esto qué es, güey? ¿Esa madre qué es, güey? Guache, mira, güey. Todo cochino, padrino. La misma raza es la que la han cochinado, güey. Y se la hace de viva. Y traen su plumón. Y me hacen un cochinero. Bueno, Miguel Axe. Ahí quedaron las firmas ya, güey. Recuperadas. Se ríe, se ríe, se ríe. Se ríe, se ríe. Bien picoche, bien picoche. Mira, güey. Tengo un mensaje. Quedaste, ¿no? ¿Qué? Nomás sin derramar lágrimas, morro. ¡Sale! ¡Sale! Pero tiene que ser una broma donde se puedan recuperar las cosas. ¿Te explico? Ahora te tiembla. Ahora te tiembla. ¿Ah? ¿Cómo se me antoja pintarla de negro toda, güey? Sí, qué bueno. Si te antoja. La neta, güey. Qué bueno. De verdad, güey. Sería perro, güey. Sería perro, ¿no? Sería perro, ¿no? A mí también se me van a antojar varias cosas. ¡Ay, pedo! Ey, ey, cállate de no digas, Starlin. A la otra, cuando estoy pintado, ¿qué voy a decir? Fue el chai, fue el chai, fue el chai. ¿Me explico? Starlin, Starlin, Starlin. Oye, Miguel Axe. ¿Eh? Así te fuiste de rojo cuando estabas ahí. Así te voy a dejar rojo. ¡Ah, no le lo arranca! Bueno, mis niños, fue un placer haber hecho esta broma con ustedes. Y realmente este video no ha sido como tan fácil de hacer todavía. Hasta el día de hoy no se pudo tapar los agujeros porque nos faltaron elementos, pero en estos días lo arreglamos, ¿sale? ¿Qué te va a esperar con nadie otra? Ahí le dejamos al guardia para que no ocurran otro lamento aquí y nos despedimos. Yo soy Lillo Show. Yo soy compa Miguel Axe. Yo soy su compa Jai. Llorón.